Bienvenidos a Los Deportes este miércoles. Hoy tendremos fútbol de la Liga Mayor con la disputa de la jornada 17. En el Estadio Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima a las 3 y 15 de la tarde. Municipal Imeño recibirá la visita de la Alianza con precios de 4 y 8 dólares. Sí, es un equipo que en su cancha se hace respetar, un clima pesado, pero bueno, nosotros estamos conscientes de lo que se va a jugar allá y vamos a ir a sacar un buen resultado como de lugar. En el Estadio Municipal de Chapeltique a las 3 y 15 de la tarde, el Dragón recibirá la visita de Firpo con precios de 4, 5 y 6 dólares. Ahora creo que Chapeltique se nos ha venido bien, creo que es una cancha que no se puede quejar ni el equipo rival porque es una muy buena cancha. Al igual nosotros pues tenemos la oportunidad de jugar ahí, se nos han dado dos buenos resultados y pues primero día es el miércoles será igual. En el Estadio Gregorio Martínez de Chalatenango a las 6.30 de la tarde, Chalatenango recibe la visita de Pasaquina con precios de 4, 6 y 10 dólares. En el Estadio Jorge Suárez Landa Verde a las 7 de la noche, Isidro Metapan recibirá la visita de Universidad de El Salvador con precios de 2, 5 y 10 dólares. La detención de Adán Salazar también está salpicando las estructuras del fútbol salvadoreño. También se va a practicar allanamiento en el club deportivo, en el club deportivo Metapan. José Adán Salazar fue presidente del club Isidro Metapan entre el 2007 y 2011. Después se desempeñó como vocal en la directiva hasta el 2013. Durante su mandato, Isidro Metapan se convirtió en el equipo revelación de la década al conseguir 6 de los 10 títulos que tiene en la actualidad. Adán Salazar también desempeñó el cargo de presidente de la Primera División Profesional entre los años de 2010 y 2011. En el Estadio Atlético Las Delicias, a las 7 de la noche, Santa Tecla recibirá la visita de FAS con precios de 4, 7 y 15 dólares. Se respeta, rival siempre se respeta. En este caso FAS es un gran equipo, una gran institución. Uno lo mira con respeto, pero siempre le quiere ganar. Y nosotros vamos a salir, vamos a ganar el partido, que esa es la meta que llevamos. Son con los únicos que hemos perdido y es lógico, porque no te digo que es lógico, porque nos han sido muy superiores, pero sí porque es el último campeón y tiene una base de jugadores que ya hace varios años que vienen jugando juntos y se conocen. Por eso creo que hacen mucha diferencia. En el Monumental Estadio Cuscatlán, a las 7 y 30 de la noche, Águila recibirá la visita de Sonsonate con precios de 3, 6, 10, 12 y 15 dólares.